Continuamos con más Portal 11 y en esta oportunidad nos acompañan miembros de la agrupación ciclista de nuestra universidad. Buenas tardes Héctor, buenas tardes Ulises. Muchas gracias por venir chicos. Hace un rato hablábamos con Anabel la importancia que tiene mostrar a todos los miembros de nuestra universidad y las actividades que realizan los mismos por fuera de lo académico que es lo que generalmente estamos acostumbrados a ver. Claro que sí, en este caso es una actividad deportiva. Ellos salen a andar en bici, pertenecen a una agrupación ciclista así que nos van a contar. Hace mucho que existe esta agrupación aquí en la universidad integrada por empleados, por alumnos y por personas de afuera. Héctor, comentame sobre esto. Bueno, esto ha surgido como una suma de intenciones de practicar deporte, en este caso el ciclismo. Había dos personas que han marcado el rumbo prácticamente de esto que ha sido don Emilio Godoy y el arquitecto Rigetti. Son, digamos, los iniciadores de esta agrupación. Con el tiempo empezamos a salir otros empleados, incluso se incorporó a docentes y a estudiantes y se abrió al público en general. La única condición era llevar los elementos de seguridad, una bicicleta, el casco y, bueno, tener fundamentalmente las ganas de andar en bici. También, en un principio teníamos un recorrido fijo. Durante todos los fines de semana íbamos a San Pedro. Con el tiempo hemos ido variando nuestro circuito, incluso incorporando otras actividades que eran de la actividad nuestra de ciclismo, porque la intención era incorporarnos de alguna manera a la función que tiene la universidad de insertarse en el medio. Y surgió la idea de hacer una suerte de extensión cultural y, como en la agrupación había docentes, había estudiantes y profesionales, entonces, en las salidas que hacíamos al interior, en algunos casos hemos hecho ese tipo de cosas. O sea, se ha hecho difusión de las carreras que se dictaban en la UNCE y se trataba de convencer a los chicos de que se incorporen a la universidad, que era lo mejor que podían hacer en la edad en que ellos estaban. Héctor, muchos kilómetros recorridos, entonces, y muchas actividades hechas. ¿Cuántos años está cumpliendo la agrupación en este momento? La agrupación ahora estaría en 30 años, que es lo que hace unos días hemos estado festejando. Y bueno, la verdad que ha habido muchas comisiones que se han ido renovando, pero gracias a Dios hoy se mantiene la agrupación y hay una comisión que está trabajando, a quienes constantemente le agradecemos por el tiempo y la dedicación que tienen para la agrupación, porque realmente hay que destacar eso. Y también es bueno poner de manifiesto que la agrupación está integrada por docentes, por estudiantes, por gente no docente, por personal de maestranza, por todo el público en general. La única condición es que lleven los elementos de seguridad y que tengan un comportamiento acorde a lo que es una agrupación de la universidad. Y en tu caso, Ulises, te ha tocado formar parte de un grupo que ya venía trabajando, venía realizando esta clase de actividades. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, particularmente soy nuevo, nuevo al lado de 30 años de historia y tal vez más. Lo mío es más reciente, hace 5 años practico ciclismo y hace unos 2 años me sumé a la agrupación. Por un lado, por ser parte de esta casa y segundo, porque me gustaba un poquito la disciplina que tenía esta agrupación. Actualmente me siento muy involucrado, me siento muy mía la agrupación y es un espacio donde compartimos básicamente con amigos. Ahí dejamos de lado los claustros, dejamos de lado la parte académica, dejamos de lado toda aquella cuestión que cargamos en la semana para pura y exclusivamente dedicarnos a hacer lo que nos gusta. Andar en bicicleta y pasar un buen momento acorde con gente que comparte la misma filosofía que uno. Contanos, ¿cómo se desarrolló la actividad esta última que realizaron con el grupo? Particularmente, haciendo mención a lo que decía aquí el amigo Bulacio, la agrupación el 3 de mayo de este año cumplió 30 años. Por la mención de esos 30 años, nos hicimos toda una indumentaria para celebrar eso, que tiene los 30 años. Entonces, hicimos la presentación aquí el sábado pasado a las siestas, hicimos la foto central en las escalinatas del Paraninfo, que es un clásico. Cada vez que nosotros sacamos una indumentaria nueva, tratamos de posar todos. La última fue en mayor medida por el volumen que tiene de integrantes de la agrupación. Entonces, hicimos una foto panorámica y compartimos un espacio que consideramos que es el espacio institucional de esta agrupación, es la universidad. Foto y a salir a hacer lo que nos gusta, que es a pedalear con amigos. Ulises, si una persona quiere integrarse a la agrupación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo, por ejemplo, que tengo una bici, ¿necesito que sea una bici específica? ¿Qué necesito de requisitos? Por sobre todo, como decía aquí el amigo, los requisitos de seguridad, casco sobre todo. Y hay algo fundamental, muchas ganas de entrenar, porque cada vez la agrupación se hace más exigente. Y esto hay algo que quiero decir, que bueno, cada vez son más los kilómetros los que se recorren, pero se respeta a todos. No solamente se respeta, sino que se comparte una filosofía de acompañar al que recién empieza. Entonces, si vos, cualquiera de los que está aquí, se quiere sumar, siempre y cuando tenga su casco, tenga una bicicleta que esté dispuesta a ser determinada distancia, nos puede ubicar en Facebook, en Cicloturismo11, contacta a los chicos referentes de hacer todas las actividades promocionales, y a partir de ahí se suman a las actividades programadas. Nosotros durante la semana, si bien los sábados es el encuentro de todos, pero durante la semana se programan distintas actividades, sobre todo para distintos niveles. Hay gente que tiene un nivel competitivo, que hace ciertos trayectos a determinada velocidad, pero también hay gente que tiene un nivel de principiante, que se lo acompaña a distancias más cortas, a velocidades mucho más accesibles, cosa que el sábado podamos compartir todos una salida en familia. O sea que lo deportivo aquí, lo competitivo más que nada, está de lado. A pesar de que hay chicos de la agrupación que compiten, compiten a nivel local, a nivel nacional, lo que se busca es que lo competitivo quede en segundo plano y prioriza lo recreativo. ¿Vas a una actividad de recreación para pasarla bien, pasar el tiempo juntos y compartir, digamos? La esencia es esa, la esencia es eso. Por eso la agrupación constantemente tiene una agenda donde se programan viajes, a modo de ejemplo, diciembre de Catamarca, el Moyar, Villa de la Punta, alguna otra provincia, siempre teniendo en cuenta los recursos, porque no es fácil, porque hay que trasladar bicicletas o traer bicicletas, hay que acompañar, por medidas de seguridad y demás. Entonces son instancias en donde uno entrena, entrena, entrena y todo ese entrenamiento, supongamos de dos meses, lo consolida o lo pone en manifiesto en un viajecito y comparte buenas comidas, asados y demás. Bueno, entonces queda abierta la invitación para el público, para no únicamente gente de la UNCE, ¿verdad? Sino público en general interesado a integrar esta actividad y formar parte de este espacio también institucional porque es de la universidad. Así que les agradecemos mucho y les deseamos muchos éxitos. ¿Querías decir algo más Héctor? Quería decir algo simple, de que las personas que quieran integrarse, es conveniente, es conveniente que se hagan los controles de salud, de rigor. O sea, un control del corazón, fundamentalmente, un control audiométrico, en fin, porque todo eso influye en el rendimiento del ciclista. Si bien no es competitivo, pero nadie se quiere quedar atrás, la verdad es eso. La verdad que a todos nos gusta superarnos cada día y nos vamos exigiendo cada día. Entonces es bueno que la gente que se incorpore, se hagan los controles de rigor, de salud, eso es importante. No es una exigencia, pero sería bueno que todos se lo hagan. Bueno chicos, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros aquí en el portal. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fíjate y que seguida volvemos con más. Portal. ¡Gracias!